Hola lectores, hoy vengo a proponeros la lectura de un nuevo libro. En este caso se trata de Las Madres Negras, de Patricia Esteban Herles. Se trata de una novela gótica y como muchas de las novelas góticas, mantiene una estructura de cuento clásico, con giros caprichosos en la trama, cambios repentinos en la historia, magia, misterio, y unos finales totalmente inesperados. Este libro me ha encantado, me ha parecido que tiene una prosa exquisita y que disfrutaréis mucho de su lectura. No dudéis en descargar este libro en la plataforma E-Biblio Aragón. Espero que disfrutéis mucho con su lectura y nos vemos con la siguiente recomendación. Un saludo, adiós.